En cada beso que me diste condenaste a este loco Años de prisión al recuerdo de tus labios Deja que hable, que termine el verso Que le cuente a tu mirada lo que siento esta noche Que llegaste, sonreíste, en silencio abrazaste Pusiste color donde tenía gris Fuiste tú la que rehizo mi ilusión Cambiando a primavera la estación de un corazón Si mañana no estás, debes saber que te quise Que te quise como a nadie, como a nadie Nunca me, que tu risa era mi risa Que tus ojos eran luz y te llevas en tu viaje Mi corazón Si mañana no estás, debes saber que te quise Que te quise como nunca, como nunca Nadie me, que tu risa era mi risa Que tus ojos eran luz y te llevas en tu viaje Mi corazón Y tú, si mañana te vas Y mañana no estás Me quedaré prendido de tu sueño Linda tú Si mañana te vas Y mañana no estás Me quedaré prendido de tu sueño Que si tú estuvieras lejos A las me faltarían Salir así a buscarte Distancia no habría Y a la brisa de este mar Le pediría en la mañana Que susurre en tu oído Recuerda que te quiero Que en algún lugar del mundo Uno te ama con nostalgia La magia se marcharía sin ti Que en tus ojos va mi alma Y en tus labios va mi calma Parece que esperé toda una vida por ti Si mañana no estás Debes saber que te quise Que te quise como a nadie Como a nadie nunca amé Que tu risa era mi risa Que tus ojos eran luz Y te llevas en tu viaje Mi corazón Si mañana no estás Debes saber que te quise Que te quise como nunca Como nunca nadie amé Que tu risa era mi risa Que tus ojos eran luz Y te llevas en tu viaje Mi corazón Y tú Si mañana te vas Y mañana no estás Me quedaré prendido De tu sueño linda Tú Si mañana te vas Y mañana no estás Me quedaré prendido De tu sueño linda Y tú Y tú Te marchas así Y me dejas aquí Yo no podría más Reír cielo sin ti Y te marchas así Y me quedo sin ti Y tú Y tú Linda tú Linda tú Si mañana te vas Y mañana no estás Me quedaré prendido Y mañana no estás Me quedaré prendido De tu sueño Rapsodia Rapsodia Hotak Rapsodia Music Rapsodia Music Rapsodia Music Rapsodia Music Rapsodia Music Rapsodia Music